Bueno, aquí tenemos en el estudio al ex canciller y ex embajador Francisco Aguirre Sacasa, que nos va a hablar sobre la solicitud que hizo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia al Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos, para seguir indagando sobre la crisis sociopolítica que se viene generando en el país desde el pasado 18 de abril. Hemos ya conocido a nivel nacional e internacional de que el gobierno de Nicaragua negó nuevamente la visita de la OEA a Nicaragua para constatar lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo interpreta esa negación? ¿Qué implicaciones podría tener sobre el gobierno de Nicaragua? Bueno, yo creo que la postura del gobierno de Nicaragua, Jimmy, con la OEA se ha enfriado notablemente. De una luna de miel en el año 2016, hacia una postura abierta, hostil del gobierno de Nicaragua, hacia la OEA, desde que la OEA empezó a sesionar para abordar el tema de Nicaragua. Pero entiendo que lo que finalmente provocó una ruptura entre Nicaragua y la OEA es el momento en que la OEA aprobó la creación de un grupo de trabajo de 12 países, incluyendo los miembros más importantes de la OEA, países como los Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, que la OEA pretendía que llegasen a Nicaragua y que ayudasen a facilitar una salida a la crisis socioeconómica, política y humanitaria que está viviendo Nicaragua. No sé si el gobierno de Nicaragua había dado un no contundente a la no llegada del grupo de trabajo, pero creo que con esta última acción que acabas de mencionar vos, ya quemó sus últimas naves, pues su último puente con la OEA, porque si bien es cierto que el grupo de trabajo creo que no abrigaba esperanza de venir acá, eso no había sido oficializado como lo fue ahora, pero quiero añadir un punto más, Jemi. El grupo de trabajo sigue trabajando. Ellos se reunieron allá en Washington con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano. Entiendo que en los próximos días se van a reunir con el Fondo Monetario como parte del análisis que ellos están haciendo de la situación en Nicaragua y de medidas que ellos podrían recomendar en el futuro. Bueno, se dio a conocer de que la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, había solicitado al presidente Carlos Alvarado de que invocara la Carta Democrática. ¿Qué significa eso para el Estado de Nicaragua y cuántos votos se necesitarían en la organización de Estados Americanos? Se habla de 24. Mira, la Carta Democrática que fue firmada, yo la firmé por Nicaragua en el año 2001, tiene todo un esquema para aquellos países en donde ha habido una ruptura de un orden institucional y de la democracia representativa. Y yo lo que veo es que la OEA la está aplicando paso por paso a Nicaragua. Han habido reuniones del Comité Permanente, han habido reuniones de los cancilleres del hemisferio, han habido resoluciones, ya se creó el grupo de trabajo, se intentó demandarlos acá. La OEA, en otra palabra, puso a la disposición del gobierno y del pueblo de Nicaragua su buen oficio para tratar de rescatar la situación. Ahora, lo único que falta es la suspensión de Nicaragua en el caso, en el caso que hubiesen los votos necesarios para suspender a Nicaragua del sistema interamericano. ¿Y cuántos votos son los que se necesitan? La dos tercera parte de los países miembros, incluyendo Cuba, que es país miembro, pero que tiene años de estar en un estado de suspensión, ¿verdad? Por eso es que se llega a los 24. Ahora, en una ocasión, para una de las resoluciones, logramos 22, pero nunca hemos llegado, pues, como país a lograr los 24. Pero ya vamos mucho más cerca de los 24 de lo que va Venezuela, que tiene ya cuatro o cinco años de estar cocinándose en la roticería. ¿Qué se podría esperar el día de mañana en la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde busca una solución nuevamente pacífica para la crisis sociopolítica de Nicaragua? Y en eso consiste elecciones anticipadas, que ya la han solicitado varios organismos, partidos políticos, incluso la Iglesia Católica de Nicaragua, de reanudar el diálogo para hablar sobre ese mismo tema. Mira, a mí lo que me preocupa no es tanto lo que podría pasar en esa reunión, sino lo que está pasando en nuestro país en este momento, Jimmy. Quiero decirle a la gente que nos están viendo en Vox TV, que la situación económica de Nicaragua está negrísima. Todos los datos que yo manejo, todos los indicadores que yo manejo, apuntan hacia una implosión de la economía nicaragüense. Creo que el gobierno, en el presupuesto que acaba de mandar a la Asamblea General, reconoció de que iba, perdón, a la Asamblea General, vamos para atrás. Tengo entendido que en el presupuesto que el gobierno envió a la Asamblea Nacional, ellos admiten que el crecimiento este año va a ser negativo 4%, es decir, va a haber una contracción del 4%. Pero yo estoy convencido que esa cifra todavía es demasiado optimista. Lo que yo estoy viendo es una economía que está en libre caída, y honestamente, si no resolvemos el problema político, que es el detonante de todos los problemas socioeconómicos y humanitarios que estamos viviendo, y esto continúa el año entrante, el año entrante podríamos perfectamente tener una contracción del doble, del 5%, podría ser del orden del 10%. Fíjate que Venezuela, para este año entrante, va a tener una contracción de 15 puntos porcentuales sobre una economía que cada día es más pequeña. O sea que Nicaragua podría entrar en un espiral vicioso hacia la ruina económica si no logra una solución a la crisis política que tiene. Bueno, Francisco, ya para ir finalizando esta entrevista, hay que recordar que el secretario de Estado de Estados Unidos estará realizando una visita en Panamá para seguir abordando la crisis sociopolítica y siguiendo la línea del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. ¿Qué se puede esperar con esta reunión? Y que el tema principal sería el de Venezuela y el de Nicaragua. Bueno, el que va a llegar a Panamá este fin de semana entiendo yo que es el secretario de Estado Mike Pompeo, ¿verdad? Las declaraciones de Pence han sido durísimas. Lo que yo creo que eso demuestra es que no solo hay un malestar en el Congreso, ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado, con la situación de Nicaragua, sino que hay una grave preocupación en la propia Casa Blanca y entiendo que Pompeo en Panamá va a abordar el tema de dos países latinoamericanos, Venezuela por un lado y por otro lado Nicaragua, porque se están viendo ahora como los gemelos siameses, los dos países que en su momento, pues, y no solo en su momento, que son ricos. Nicaragua es muy rico, lo que pasa es que estamos, por nuestros errores y equivocaciones políticas, empobreciendo a nuestro país. Y en el caso de Venezuela, pues, ellos tienen los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. Y sin embargo, Venezuela, más que Nicaragua, se encuentra en una situación desastrosa. Pompeo va a pronunciarse en contra del gobierno de Nicaragua, secretario de Estado, pero uno que realmente cuenta, ¿verdad? Y obviamente Pence, que ha hablado muy duro en el caso de Nicaragua, muy, muy fuertemente a favor del diálogo con los obispos, ¿verdad? Y con elecciones anticipadas. Pero ese disco duro también está un poquito ya rayado. Yo creo que ahora lo que necesitamos es ver qué otras modalidades podríamos encontrar para, de alguna manera, ponerle fin a la crisis política para que este país se pueda levantar otra vez. Bueno, muchas gracias, don Francisco Aguirre Zacasa, por asistir aquí y hablar sobre este importante tema que muchos nicaragüenses tienen la esperanza que se solucione esta crisis sociopolítica que incluso el día de hoy se están cumpliendo ya seis meses donde esta crisis ha dejado más de 512 personas muertas, más de 250 detenciones ilegales y varios nicaragüenses, en este caso, más de 30 mil nicaragüenses solicitando asilo político en el vecino país del sur, Costa Rica. De esta manera, retornamos a estudio.